Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más, nos fuimos con el grupo 5, este video me lo mandó un chico por Instagram que se llama Alberto Atamara Muchísimas gracias bro por ver mis videos y seguir el canal, te mando un abrazo desde aquí Por eso le digo a mucha gente que me escriban por Instagram que yo siempre estoy activo por ahí y por TikTok también que se lo voy a estar dejando por aquí mi Instagram y mi cuenta de TikTok Así que ya tú sabes, ustedes me pueden mandar videos por ahí para yo reaccionar y se me hace más fácil Pero recuerden también dejar su comentario aquí en el video y su like señores, nos fuimos con el grupo 5 y esta canción que se llama Sedúcela Vamos allá mi gente Hey, centrada con esa guitarrita me gustó de una vez más Ok, ¿quién es este chico que no lo dice en el video? Dice grupo 5, Sedúcela solamente, pero no me da el nombre del brother que empezó a cantar Las malas decisiones Volví a caer Me fallé otra vez No contestan mis llamadas Bárbaro, señores Me tienen el medio en la nada Ayúdame Dime cómo hacer Sedúcela Dile que ella es la única Bárbaro, pero esta canción suena súper dura, señores Suena súper comercial, eh Recuerden que voy a tener que hacer muchas pausas por motivos de copyright, eh Muéstrale que tu amor es real Y te dará la oportunidad Sedúcela Dedícale una noche mágica Esta cumbia está sabrosísima Y me encantó cómo empezó esa canción con esa guitarrita Jamás imaginé que era una cumbia A la tuya en la intimidad Y seguro que volverá Ella volverá Volverá, volverá Ok Eh, 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 espérense, 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 espérense Esto aquí tiene como salsa también, ¿verdad? Ahora sí me confundí, señores Porque escucho cumbia, salsa Wow Cristian canta muy bien, señores Muy, muy bien El tipo es un monstruo cantando Que no tienes ojos para más nadie Y que sin ella no puedes vivir Cántale una canción de esas de amor Como la que tú sabes dedicar A lo que sea Déjame en los comentarios Si tú eres fanático realmente Del grupo 5 Porque yo lo soy Yo lo soy, señores Este chico canta bien, señores Me gusta el matiz de su voz Me gusta cómo se escucha Tiene una buena voz también Muy buena la canción, señores De verdad que le agradezco al suscriptor Por mandar este tema Está, pero buenísimo, mano Esa armonía de voz Entre ellos dos Se oye genial Yo siento como con esta canción Cabe un reggaetonero No sé por qué me da eso Pero siento como que hay Como que hay un buen chanteo Un buen rapeo Sería genial Cristian del grupo 5 Si tuve esta reacción Por favor, contáctate conmigo En mi cuenta de Instagram Para poder hacerte una entrevista Que la gente me pide mucho Que te entreviste Así que eso sería genial Muy buena la canción Definitivamente Esta canción rompe donde sea, señores Pura energía Estos chicos que cantan cumbia Quizás haya muchas personas Que no le dan el valor Que se merecen A las personas que cantan cumbia Pero yo siempre lo digo Cantar cumbia Es muy difícil Tienes que tener una voz Muy alta, señores Y no todo el mundo Puede cantarte Tres canciones de cumbia Porque te explota la voz Inmediatamente en un concierto O sea que Mi respeto Para estas personas Que cantan cumbia Este chico que está cantando Como dije al principio ¿Es parte del grupo 5 O es un artista De otro lado? Porque me gustaría saberlo En los comentarios El grupo 5 Es uno de mis grupos favoritos De cumbia En Perú Creo que el grupo 5 Tiene como esa magia Y tiene como ese ángel Para cuando esté en el escenario Como que tú te quedes mirándolo Te quedes escuchando Como cantan Christian tiene mucho carisma De verdad que muy buena Esa banda, señores Este, nada Recuerden dejar su like Por favor Para que apoyen el video Compartan el video Síganme en mi cuenta nueva De TikTok Que yo no tengo ahí mucha gente Estoy empezando ahora Porque yo no utilizaba TikTok Y se llama XenecoTV Una T y una B corta Así que vayan por ahí Síganme Que estoy subiendo Muchas reacciones por ahí De la que hago aquí en YouTube Síganme en Instagram Así que ya tú chaves Esto es Xeneco Show